Almidón, yuca frita y otros productos alimenticios fueron expuestos para la venta en la feria campesina, actividad promovida por el buen gobierno del Frente San Inés de Liberación Nacional a través de la Alcaldía de Masaya. Estamos también trabajando en lo que es la área de almidón y en lo que es fruta fresca. Más que todavía no hemos creído lo que es la chucha de yuca y un vino que también... Los productores ofrecen plátano, manjar de piña, huevos de amor y tamarindo. Para Ana Orozco, originaria de la comarca de Los Altos, con esta actividad los compradores salen ganando, porque no hay intermediario en este proceso de la actividad comercial. Muy bueno, porque así se sabe que traemos las cosas a la gente ya cerca de su casa. El producto viene de los productores, ya que no sacamos propio, ya no vamos a mercado y venimos acá. La feria campesina se realizó en el Parque de la Vía Buscomonje de la Ciudad de las Flores. Según sus organizadores, continuarán haciendo esta actividad en el mismo lugar. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.